¿Cómo se llama ese tipo de payasos? ¡Llaman Recaimanes! ¡Ah! ¡Llaman Recaimanes! ¡Ah! ¡Es que es el Grupo Colombia! Sí, la vez pasada de subir yo aquí lo confundí Yo pensaba que también era del Grupo de Payasos Ok ¡Hijador! ¡Pon atención mierda! ¡Venga! ¡Desde aquí para allá mija! ¡Posando! ¡Como si ponemos al oso! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a eso! 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 Oye, porque he ido a una y una así la pareja a las mendigas Hasta me da ganas de jorarme y quitarme una relación y cruzárselo ¿Verdad? ¡Verdad Reina! ¡Verdad Reina! ¡Verdad Reina! ¡Verdad Reina! Oye, ¿cuántos años cumples mija? Treinta Treinta Sí Ya huele a tierra de panteón aquí ¡Verdad! ¡Ya mija! Ya estamos allá que para acá ¡Ya estás así! ¡Mira! Entre la tumba y la tierra ¡Eh! ¡Así la estás pisando! ¡Oye! ¿Y quién te acompaña aquí? ¡Verdad Reina! 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 voy a hacer de baile ok no te enojes pendejo como quieras vas a comer todo eso muñetón ahí va me gusta ser frío frío y así me estoy picando en el culo mi hija es el lavado de la escuela con tu pelado me dijeron tu pelado fue por ahí oye todo bien bonito señora nada más el único que está bien ojete y eso sí nació salió por el fundillo ya hablan ya hablan que no escuchó ya no dijo ya no 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 es que si hay güey es que si hay güey hay vatos que les encanta ahorita si no lo haces el lavado de la escuela los culeros hasta se enojan o hacen perrinches oye llega la casa y luego te dicen oye deja ya bien pedos bien pedos eh llegan y te dicen hoy no va a haber el lavado de la escuela mija y dice la vieja no no mami es culero no mami oye ya tengo las pinches cinco ya tienes cargadas las pinches lenguas ahorita ya los hombres los piden a gritos